¡Wow! ¡Qué energía! Hace cerca de 20 años se me ocurrió la peligrosa idea de arrancar una aventura y era la aventura de encontrar mi lugar en el mundo. Porque previamente me venían diciendo que tenía que ser alguien en la vida. Y seguí la fórmula tradicional, la fórmula correcta de tratar de identificar en dónde estaba ese lugar. Y como muchos participé en esos elementos clave que de repente la academia tradicional nos da. Y llené mis 200 preguntas para que al final me etiquetaran y me dijeran tú puedes ser un ingeniero químico. Y en ese momento entré en shock. Porque muy dentro de mí sabía que lo que yo quería hacer era ser rockero. Lo que yo quería hacer era poderle decir al mundo con un par de trastazos lo que valía la pena desde mi muy particular perspectiva. Y a través de esa aventura me atrevo a inscribirme en una primera institución. La historia termina en cinco cambios de carrera, cinco cambios de universidad. Porque no encontraba ese lugar en el mundo. ¿Quién estaba mal? Era la pregunta. Porque a los ojos de la gente era un inadaptado. Era una persona inconstante. Y yo muy dentro de mí sabía que estaba haciendo lo correcto. ¿Cuántas veces hacer lo correcto es democrático para los demás? Y entonces me puse a pensar, ¿cómo es que hay gente que verdaderamente encuentra su lugar en el mundo? Entonces, en ese sentido, pues me tropiezo con que hay un rockero que a los cinco años toma un instrumento, para los siete, ocho años es considerado ya un profesional de la música. Para los trece, para los doce años, tiene su primera banda. Y hoy día sigue siendo una persona a los ojos de muchos exitosa, pero plenamente feliz. Qué gran privilegio que a esa edad haya encontrado su lugar en el mundo. Y entonces me pongo a investigar, ¿cómo demonios puedo yo encontrar mi lugar en el mundo? Y me doy cuenta, a lo largo del tiempo, en que perdemos el tiempo, perdemos el piso, intentando buscar nuestro lugar en el mundo desde afuera. Nos ganan las pasiones, nos ganan los deseos, y esa bolsa de deseos la empezamos a abrir y empezamos a meter, y meter, y meter, y meter cosas. Cosas que incluso a veces van en contra de nuestro propio ideal. Y es así entonces como me tropiezo, con una idea altamente peligrosa. Cada uno de nosotros estamos donde estamos, en definitiva, por las decisiones que tomamos. Absolutamente por las decisiones que tomamos, los riesgos que tomamos. Y entonces, cuando yo empiezo a entender eso, empiezo a ser más responsable de lo que tengo o no que decidir. Se vale equivocarse, se vale tropezarse, se vale caer. Y en ese sentido, es como me voy dando cuenta que hay una formulación interesante en la vida, bajo la cual empiezo a entender un poco esta parte de tomar decisiones. Y encuentro un pequeño acróstico que me ha encantado y que me ha acompañado a lo largo de la vida, en donde empieza con una primera letra, que es la C de crear. Pero también la C de creer. Y entonces cuestionar, ¿qué es lo que creo para poder avanzar en lo que deseo? O más bien, muchas veces en lo que necesito. Muchas veces nuestras creencias son nuestros principales limitantes para poder alcanzar ese lugar que tenemos en el mundo. Dentro de esa misma formulación, viene una R, que es la R de las relaciones. ¿Con quién estoy decidido a juntarme, a aprender, incluso que me cuestione, que no comparta mi misma forma de ver, para poder yo entender esos pequeños espacios que hay entre mis creencias, muchas de ellas compradas, aceptadas y a veces poco cuestionadas? Una tercera palabra, una tercera letra es experimentar. ¿A qué estoy dispuesto a dedicarle mi tiempo? ¿A qué estoy dispuesto a dedicarle mi sudor, mi esfuerzo, mis creencias y mis relaciones? Pero estar dispuesto es, como ya lo dice Malcom Gladwell, dedicarle más de diez mil horas, a pesar de que me caiga, a pesar de que incluso a veces no entienda, y muchas veces a pesar de creer que no estoy alcanzando el objetivo. Para después llegar a una cuarta letra importantísima. La actitud que estamos poniendo ante la vida y en defender esas decisiones que estoy tomando. Todo esto me va a dar como resultado una posibilidad, y siempre digo una posibilidad más menos, nunca olvidando que también hay circunstancias. Y entonces si vemos la fórmula completa, mis creencias, mis relaciones, mis experiencias, mi actitud, más mis circunstancias, me van dando un resultado en la vida. Me hago propietario de, y me obliga ahora a tratar de encontrar ese lugar en el mundo, dentro de mí, y todos los que estamos aquí, tenemos ese lugar, y hay una gran pista para encontrarla. está en una parte de nuestro cuerpo. Todos los que estamos aquí, nos pagan por una parte de nuestro cuerpo. A unos les pagan por su mente, a otros les pagan por sus manos, a otros les pagan por sus ojos, a otros nos pagan por la boca. ¿En dónde está ese punto que más has desarrollado? ¿Y en dónde está ese punto que te puede llevar a generar una expertiz, y poder compartir con el mundo lo que tú traes? Cuando descubres, primero esa pequeña parte de tu cuerpo, empieza a suceder magia. Recuerdo perfecto que tenía grandes problemas, porque yo hablaba demasiado, y todo el tiempo me la vivía castigado, hasta que llegó alguien y dijo, ¿y no será que ese es un talento? ¿Y por qué no le cambias y le modificas y le empiezas a meter ideas interesantes, y sin querer terminas muchas veces dedicado a ello? ¿En dónde está el punto en el que perdemos el piso de los seres humanos? Primero tenemos un gran núcleo, que es esa semilla en donde salen nuestros principios y nuestros valores. Y hablo de valores, no en el estricto sentido moral, sino lo que valoramos en la vida. Todos los que estamos aquí, decía, estamos donde estamos por las decisiones que tomamos, pero también por lo que valoramos. Estamos valorando este tiempo para poder escuchar ideas, por encima de muchas tantas cosas. Y gracias a esos valores, es como categorizamos y tomamos, en gran medida, nuestras decisiones. Pero ¿cuántas veces dentro de nosotros no sabemos que hay que elegir algo? Llega el ruido externo, le hacemos más caso, y no le hacemos caso a nuestra intuición, y entonces sucede lo que vemos a continuación, que empezamos con la confusión. Y entonces estas confusiones son las que terminan frustrando a la gente. ¿En dónde radica gran parte del problema de no encontrar nuestro lugar en el mundo? Una vez que está este núcleo de principios y de valores, se abren dos grandes brazos. En el brazo derecho tenemos lo concreto, tenemos lo productivo, lo tangible. Sí, eso que puedo tocar, que puedo observar, porque existe per se como un elemento fuera de mí. Ahí radica la pregunta, ¿qué hago, dónde hago, con qué lo hago? Ahí radica la recompensa económica, ahí radica ese mundo tangible, muy importante. Pero por el otro lado, tengo el espacio en el cual está esa parte intangible, esa parte abstracta, esa parte en la cual radica el propósito y el sentido de vida. Y es justo en esa parte en donde respondemos dos preguntas fundamentales. Mi por qué y mi para qué. ¿Con qué fin hago lo que hago? ¿Con qué fin creo en lo que creo? ¿Con qué fin me relaciono con quien me relaciono? ¿Experimento lo que experimento? Y genero la actitud que tengo ante la vida. ¿Con qué motivo estoy haciendo todo esto? ¿Cuál es el grave problema? Que vamos tan rápido y hoy día la mercadotecnia nos ha llevado a etiquetar lo que es el éxito cargado puramente del lado derecho. Es importante ser productivo, es importante tener recompensas, es importante alcanzar el éxito. El éxito está en la mano derecha. Está en esa parte que comentaba. Pero si no logro desarrollar lo que tengo en mi mano izquierda, lo único que voy a ganar es puro vacío. Lo único que voy a ganar es perder mi lugar en el mundo. Porque entonces, si nada más me guío por esta mano derecha, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario por llegar a ello. ¿Y cuánta gente no encontramos ganando tal vez 500 millones de pesos y sin tener tiempo para disfrutarlos? ¿Y quién es entonces más rico? Aquel que a lo mejor tiene 500 mil pesos, 400 mil pesos, 100 mil pesos y el tiempo para disfrutarlos o el que tiene 500 millones y está completamente atado a ellos. Porque cada vez que estoy inclinado de este lado derecho quiero más y quiero más y quiero más y estoy dispuesto incluso a abandonar hasta mi plataforma más importante que es este núcleo de mis principios y de esos valores. pero también si yo me inclino únicamente del lado izquierdo, en el lado del ideal, en el lado del propósito, en el lado del sentido de vida, pierdo también el piso. Porque entonces quedo en una nube de ideales que no aterrizan, en una nube en la cual estamos justamente perdiendo también el piso. cuando yo junto esas dos manos a un cuerpo completo, un cuerpo productivo, vigoroso, con un ideal, con una búsqueda. Algunos encontrarán su vocación como este chico a los siete años, otros a los veinte, otros a los cincuenta, incluso otros en la cima de su vida. Pero lo que hace verdaderamente interesante todo esto es poder alcanzar esa cúspide, esa búsqueda en ese disfrute permanente de las experiencias que la propia vida me va dando. en el medio laboral ¿cuánta gente hoy día no está altamente frustrada haciendo lo que hace por pagar las cuentas? ¿Cuánta gente entra a las universidades creyendo que teniendo una carrera tiene solucionada la vida y dejándole todo al mundo exterior? Y que cuando los entrevistas, que cuando estás con ellos te dicen no, es que yo sí sé qué quiero hacer, pero es que de eso me voy a morir de hambre. Pero es que de eso no hay un lugar para mí. Pues a lo mejor no hay un lugar y aquí viene lo divertido. Es momento de crear tu propio lugar. Porque puede haber gente que esté en ese lugar que me pueda ayudar a llegar a él. Hay gente que está dentro de ese lugar y que yo también puedo estar cercano a ellos. Pero cuando el lugar no está creado o pareciera que el lugar no es para nosotros es momento de crear un gran lugar. casos muchísimos en el mundo. El que más me gusta a mí es el lugar que buscó ocupar aquella persona que dijo yo no creo en los circos con animales. Y a través de las acrobacias, de la magia, de la tecnología, crea un circo sin animales. No existía un lugar así y él decidió crearlo. ¿Cómo podemos nosotros encontrar nuestro lugar si no estamos dispuestos a arriesgar, si no estamos dispuestos a dejar, a perder, a llorar, a disfrutar, a vivir? ¿Cuántos jóvenes hoy día están saliendo de las universidades y les surge la pregunta de ya tengo la nota, pero no tengo idea que sigue? ¿Cuántas personas no dicen ya quiero terminar la universidad y estoy harto porque cuando yo trabaje me va a ir increíblemente bien? Y entran a su trabajo, empiezan a trabajar, empiezan a jugar y surge ahora la idea de es que cuando me den la dirección seré un hombre completamente feliz y les dan la dirección y luego la otra dirección y luego deciden cambiarse de carrera y van postergando y postergando hasta que llega un momento a los 70 años que dicen ¿y en qué momento llega eso que me prometieron? ¿en qué momento perdiste el piso? ¿en qué momento te diste cuenta que la clave estaba muy cerca de ti? Pero decidiste renunciar porque había que demostrarle al mundo lo exitoso que éramos. Y es chistoso porque trabajando con miles de jóvenes a lo largo de estos 15 años lo primero que le pregunto a un joven es ¿qué es lo que estás buscando? al tomar una decisión vocacional por ejemplo yo busco ser feliz yo busco ser exitoso yo creo que yo también pero me gustaría oír ¿qué es para ti el éxito? ¿qué es para ti la felicidad? y en ese momento entran en estado de shock y es muy difícil que me logren decir ese concepto y entonces andamos como el conejo de Alicia hay que llegar hay que llegar hay que llegar y a dónde hay que llegar no sé pero hay que llegar y así vamos perdiendo gota a gota momentos de vida así vamos perdiendo gota a gota oportunidades porque no nos hemos parado y no nos hemos detenido a jugar en una a la búsqueda y a la conquista de una gran meta cualquiera que esta sea cualquiera que esta sea y como dicen una gran meta para que lo sea por lo menos un 20-30% debe de tener un sabor a imposible un sabor a no poderlo lograr para que sea verdaderamente interesante interesante y así se me jali un gran científico y estudioso de la felicidad se pone a cuestionar y dice que es en si la felicidad como puedo demostrar científicamente la felicidad y la conclusión a la que llega es justamente que la felicidad radica en dos grandes variables los retos y las habilidades que vayamos generando a lo largo de nuestra vida para vencer esos retos per se y entonces entre esa matriz el punto transversal es un punto de fluir es un punto en el cual tengo un gran reto que me ha permitido desarrollar y dedicarle 10 mil 15 mil 20 mil horas a algo y ese algo cuando lo estoy desarrollando hace que me olvide del tiempo incluso a veces hace que me olvide de comer hace que me olvide en que momento empecé y cuando te das cuenta ya son las 10 de la noche y en eso radica para este hombre la felicidad en que retos estamos dispuestos nosotros a jugar estamos lanzando a los jóvenes a un mundo que crece arbitrariamente ya cada 6 meses está cambiando la tecnología y sin embargo nunca como hoy el hombre se puede comunicar más el hombre puede tener acceso a información que antes tendríamos que haber leído y buscado en no sé cuántos libros y que paradójico que en este mundo en el que podemos alcanzar esas velocidades tantas cosas se reporta que la enfermedad del siglo será la depresión porque ahora con tantas posibilidades todos queremos ser todo y por querer ser todo pierdo pierdo la oportunidad de buscar justamente mi lugar en el mundo y a final de cuentas lo que vale la pena es poderle dar al mundo lo que sé hacer lo que sé dar y no hay mayor privilegio que a la hora de que me toca entregar lo que tanto he desarrollado el mundo voltee y aprecie y viva lo que estoy dispuesto a ofrecerle muchísimas gracias gracias